Por el camino del desierto El viento me despeina Su aroma de colita Una donna de la vie Ella de lo lejos Una luz en tela La idea de mercán Te vi por en la noche Ella estaba a la entrada Y la cabana le a sonar Y me dijo ya mi mismo Estómodo del cielo Ella se de una vela Y nuestra del camino Soy moza el correador Y yo te di que me siento Bienvenidos del California Such a lovely place Such a lovely place Bienvenidos del California ¡Gracias!